Vamos a ajustar aquí Ya, como funciona una Pace Machine Para el papel comercial Ahí esta el rollo Y aquí arriba le echamos el glue Acá tiene el medidor Ahí esta el medidor Para la medida Y aquí la espalda Miren Aquí ya salió la pieza El glue Y esa es la medida que lo ocupa de alto Ahí esta Ahora Le ocupa ahí Vamos a poner para acá Aquí le corta Hagan Acá le echa el natch Para el arco Para versearlo Ta la mano Para que no le den una bucurona a la maquina Jajaja Ahí se se pone Ya quedó Pues yo ya lo preparo Mi tío aqui Muchos preguntan cuándo no es, y les pongo que es el... Que muchos son de México, que no hay. Es al revés un libro también. Y ahí está. ¿Puede salir otro o qué? Sí. Ahí está. Ahí está. Entonces, si quieres... Ok. Ahí está. Vamos a ver qué es este pasillito. Empezamos hoy. El resto. El paper, todo. Y si empezamos... Chau. ¿Quieres salir en cámara o qué? No sé, no. Por aquí voy a bajar algo. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué haces? Aquí voy a poner papel. ¿Cómo va el asunto? ¿Cómo se mira el material? Muy bonito. Tenemos todo protegido. Ahí está el papel.